A diario te recuerdo A diario estoy pensando en ti Como extraño tus labios, tu cuerpo En la aroma de tu piel Tan mala fue mi suerte al perderte Hoy estás lejos de mí No pude detenerte sin verte ¿Qué será de mí? Sin ti no sé vivir Así no soy feliz Aquí sigo aferrada a ti Pidiendo adiós Volvernos encontrar Todas las noches de sueño Me despierta Y vuelvo a la realidad Aquí sigo aferrada a ti Pidiendo adiós Volvernos encontrar De soledad y acompañar Todo mi cuerpo te extraña Ay, qué terrible castigo Que tú no estés conmigo Ya quisimos aferrar a ti Pidiendo adiós Pidiendo adiós Volvernos encontrar Que soledad y acompañar Que soledad y acompañar Todo mi cuerpo te extraña Ay, qué terrible castigo Que tú no estés conmigo Ay, qué terrible castigo De que tú no estés conmigo